Hola hoy salió este evento Chafa XD que consiste de hacerle daño a tus enemics. Por quitar 500 de daño, te darán solo un chicken solo uno de la luz de diamante. Por quitarle 1000 de daño te darán solo 2 chickens de la luz de diamante. Y por quitarle 1500 de daño te darán 2 chickens de la luz de diamante y uno de la incubadora y serían aproximadamente como 6 que tienes que matar para que te lo den todo. Y este es otro evento más bueno. Por jugar en clasificatoria con M4A1, te darán solo un token del payaso, y después por jugar 2 y 3 partidas en clasificatoria con M4A1 te darán 2 por estas 2. Y derrota a 2 enemigos en clasificatoria y te darán 2 tokens del payaso. Y derrota a 5 enemigos en clasificatoria y te darán 3 tokens del payaso. Y derrota a 7 enemigos y te darán 5 tokens del payaso. Y hoy salió la pre-venta del nuevo pase elite y se queda con el mismo precio de 1200 diamantes la pre-venta y 600 diamantes por el normal. Y así se mira la pared club de la pre-venta del nuevo pase elite. Y miremos que hay en el calendario semanal XD. Para el día miércoles va a estar este skin de XM8 a Guayana en la luz de armas. Y día del niño royal, y si se pregunta por qué el día del niño y en México es el 30 de este mes y puede cambiar por países. Y recarga por emotes, y aparece esta portada y este logotipo y esta patineta y este baile robado del fornite XD. Y el día jueves va a estar todo el día en descuento en posibilidad para ganarse el premio mayor XD. Y evento web, grifo M4A1 y están estas skins de M4 y esta este pantalón que como me gusta, y este tapabocas XD no sé cómo se llaman así, quien yo les llamo así XD. Y todo esto va a estar en descuento, ojo solo estas cosas que aparece, no toda la tienda. Y el día viernes saldrá el nuevo pase elite, que se llama sombra del credo, y para mi no tanto me gustan las skins principales. Y el día sábado va a estar este perfumen en la tienda para que se pongan en el lobby, y porque ya se acerca el día de la madre. Y el día domingo va a estar esta recarga de amor, y te darán 25 cajitas de estas armas, y un logotipo y una portada y unas gotitas bien cooles XD. El día lunes va a estar este evento web, intercambio de regalos, soy pobre no puedo regalarle nada a mis amigos ni ellos a mi. Y el día martes van a estar estas cajitas en la sección de tienda y bueno solo eso ha sido todo XD adiós. ¡Suscríbete al canal!